Vale Aquí no habíamos llegado ¿Por aquí? No, no, no te caigas Por aquí arriba que hay O un trozo de máscara O de vasija, de vasija, vale Más alma Esto puede ser bueno Podemos cargar más alma Abrimos esto Vale, aquí había un Gusano, vamos, una oruga Vale Vamos para atrás Si tengo la oruga y he llegado hasta aquí ¿Por qué no he avanzado por esta zona? Aunque estas tierras antaño fueron nuestras Un ser pálido reclama las cavernas Que se extienden más adelante Parece benevolente Pero no comparte nuestro sueño Si te aventuras en ese lugar Ten cuidado ¿Qué te pasa, gatito? ¿Estás mimoso? ¿Cómo abrimos esto? No Pues me da a mí que por aquí no puedo pasar Algo hay Y no puedo Avanzar Vamos por arriba Anda, vamos por arriba No puedo avanzar Por aquí Espero Que desde otro punto Si pueda hacerlo Vale Vale Pues Pues supongo que voy a bajar al cañón nublado A ver si puedo abrir la zona del pincho rojo Porque los dorados son el rayo negro Que no tenemos ni idea de cómo pasar por ahí ¿Qué te pasa, Ori? ¿Qué te pasa? ¿Sabes que la hiciste hoy? ¿Quieres recuperar? Juntos Me rompiste la figura de Cassandra Muy mal Por menos Dejé de hablarle a Niedes durante toda una semana Sí, gato, sí Vale Este sitio Que Es el mal Este sitio es el mal Seguimos sin tener mapa de esta zona Vamos por aquí Puedo nadar en ácido Pero no siempre es efectivo Ah, no, espera Sí que es efectivo Puedo nadar en ácido Javi Mira pinchos Aquí nunca había llegado Espera, espera, espera Estoy confundida A ver arriba Sé que he subido Vale Nunca me he fijado Que aquí había una Puerta ¿Qué pasa? Javi Puedo nadar en ácido Ah, no Así Aquí sí que habíamos llegado ¿No? Puedo nadar en ácido Puedo nadar en ácido Uy Pinchos Pinchos Sí, aquí sí Habíamos venido Es para abajo Hacia donde no teníamos Nada más Aquí hay otro rayo negro No sé dónde es Será este ¿Cómo quito esto? No Así no Y ahí hay Una puerta Qué cruz Qué cruz Descubrirlo del rayo negro Sería maravilloso De verdad Súper importante Pues nada Vamos a ver si llegamos A la estación de la reina Mira Javi Cómo paso de los rayitos Y de los pinchos Y de todo Tampatongo Desorada El juego me lo da ¿Por ahí hay algo? No Ala Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Nadar en ácido Es el bien Chachi Como descubramos Lo del rayo negro Ya El día Deja de ser Malo Para ser redondo Coño ¿Qué me ponía? Sendero de la reina Que su cadáver Siga haciendo daño Tongo ¿Qué dirás? Qué mentira Anda Mira El rayo negro Estamos al otro lado Del rayo Qué maravilla Y por aquí Se puede bajar Bajar Que no subió Se ha quitado el rayo No Ni idea Escucho un corazón De huevo podrido No sé cuántos Tengo tú Ni para qué serán Oh A ver Kloff Ah Pequeño guerrero Entonces tú también También tú Vienes a ponerte a prueba Contra esa Esa tribu de traidores Son un grupo mortífero Que se esconden Estos claros Me habría ido bien Alejarme de ellos Pero tus acciones Me han enseñado la verdad Tenemos que enfrentarnos A nuestros miedos O nos derrotarán Tipo de traidores Si ambos lo conseguimos Podemos intercambiar Historias de nuestras aventuras Eso sería algo Que me encantaría Quiero Un banco ¿Qué es eso? Oh tío Hacen como las mantis Que son libélulas Sigo sin tener mapa Ay Sigo Sin tener mapa Qué asusto Oh 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 Cornifer está por aquí En algún lado Y aquí hay un banco Vamos Bien 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 Vale Lo oigo Maldito ratón Desaparece de mi vista Por favor Has ido a hablar Sobre la reina De Hallowness Aparentemente Estos jardines Fueron su lugar De retiro Ahora está lleno De tipos malos Y cubierto por Vegetación frondosa Uh ¿Qué pasó gato? Por inhóspito que sea He disfrutado mis viajes Por aquí ¿Quieres ver en qué Me he esforzado? Sí Quiero tu mapa Gracias Y eso No es el rayo Pero casi No Eso no es el rayo O sí 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 Es el rayo Bueno Lo voy a dejar ahí No sé Si es eso El rayo ¿No? Pero bueno Ok Ay Coño Que susto Descansamos Vamos a ver ¿Qué hay aquí Al fondo A la derecha Caelo y Cifera Orzop ¿Acaso no es este El lugar más Ejnimático? Tantos descubrimientos Aguardando a ser descubiertos Estábamos a punto de partir A pesar de no ser capaces De ponernos de acuerdo Con la dirección Ha dado lugar A una especie de discusión Entre nosotros Deberíamos dejar de rengir Por temas tan insignificantes Yo os libero Yo os libero Yo os libero Vamos a seguir A la caída A la caída aquella Viene de algún lado Pero ahí arriba Cañón nublado Yo he venido por la izquierda Vale Ya sé dónde está el rayo Espérate El rayo está aquí No Pero usa Usa el otro color El rayo Vamos a intentar Que sea siempre este color Para No confundirnos Vamos por ahí abajo Aquí hay una puerta Me he comido el pincho Me Pinchos Del mal Tío Pinchos Del mal Maldita planta Saltes mucho Que nos matan Ah Qué susto Joder Párete Ay Ay Ah ¿Esto era solo Para abrir esa puerta? Qué horrible Soy malísima Ah Es para abrir Esta puerta Vale 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 Sin fallos Sin problemas Joder Yo me como Todos los pinchos Del juego Todos eh ¿Por qué me dice Que lo de ahí abajo A la derecha Ya lo tengo explorado? ¿Qué? Vale Aquí hay un árbol Lo miramos Ahora Ahora voy a ver lo de la derecha Porque Vamos a volver a la izquierda Claro Ah Ya sé dónde estoy Claro Claro Vine de ahí Sí 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 Lo exploramos Y luego aquí No podía subir por los pinchos Efectivamente A la Este juego Me odia Macho Uy Morí Es que me tengo que rascar Me pico la espalda Con permiso Gato Vale Vale A ver Por aquí No tiene pinta ¿No? Ahí Vale Deberían estar todas Efectivamente Están todas Vale Vamos por aquí Coño Fuck Mira Que me puedo pegar Con los pinchos ¿Sabes? Le puedo hacer el golpe A los pinchos Para 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 no caerme Pero ¿Qué no? Que Se me Olvida Cojones Hija De puta Hija De puta Que lejos Llega A esa Mierda Bueno Pues hala Volvemos Para allá Por aquí Cojones Tío Pero Como soy Tan mala Jugando a esto De verdad Es que Doy pena Doy Pena Doy Mucha pena No 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 Ay Acabo En la Mar Eso, eso Acércate Ahí hay un banco Vamos para allá Coño ¿Dónde está el banco? ¿Dónde está el banco? ¡Fuego! ¡Peaje, banco! Quiero banco Banco quiero Queremos banco ¿Y esa campana? ¿Cómo? ¿Cómo? No la he visto Madre mía Hay una subida Tiene que estar por aquí Por aquí Por aquí el poblado De los supuestos traidores Entiendo Unas mantis Unas mantis Tordas Joder 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 Con la mierda esta Que lanfas Tu vida ¡Oh, mancho! Guardate el abanico O lo que sea eso Hola, styles ¿Qué tal? Uy, qué rápido va Es súper rápida Que me tengo que ganar El respeto Como con Como con las mantis Lo virgen Las super mantis ¿Cómo que super mantis? Qué pesadas Vale Estas ¿Las llamas tú Super mantis, Javi? Las mantis Molaban más Las llamas No vi este juego en la vida Haces bien, Stiles Haces muy bien Maldito juego, macho Malditos pichos del mal ¡Me desespero! Espérate, espérate Les voy a llamar abejitas Como tú quieras Como tú quieras Quiero un banco Antes de meterme en esos pichos de abajo Quiero un banco No sé qué es eso Me voy Vamos a por el banco Busquemos la estación de ciervos Pues la estación de ciervos Está por el otro camino Perdón Vale, creo que ya sé dónde estoy Creo que estamos justo aquí Perdón, he estornudado Miel disculpas Es posible La estación estará por aquí o por abajo Creo que voy a Aventurarme A esta cosa Antes Que a los pinchos Porque hay tantas Porque hay tantas ¿Cómo no ha muerto? ¿Cuándo? Para morir Se me tienen que terminar Todas las máscaras blancas De arriba a la izquierda Mientras Tenga máscaras No me muero ¿Por qué hay tantas? ¿Pero por qué hay tantas? Dios mío Además Puedo curarme ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ciervo gigante Creo que la estación De ciervos No está por aquí Pero ¿Por qué hay tantas? Desgraciadas ¿Qué más? Coño Dios mío Hay más, ¿eh? Hay más Vale No sé dónde estoy Pero de acuerdo Ya me he puesto a subir A forma aleatoria ¿Dónde está La estación de ciervos? No estará Por el otro lado ¿Verdad? Poneros a A distancia De tiro Eso es Muy bien Muy bien Maris Asustadas ¿Dónde está La estación, tío? No lo entiendo No lo entiendo Tiene que estar por aquí En alguna parte Disculpa Ay, no llám Ay, ya, ya Lás No sé Dann de cientos Yes Kiendo Abajo La estación. Vale. Hemos encontrado la estación. Que estaba cerrada. Vale. Abrimos la estación. Ojo. ¿Qué pasa gatito? Llamamos al siervo. Y hemos abierto una nueva estación. A ver. Vale. Eso que hemos visto es un soñador. Hemos hecho todo ese camino. La virgen. Mollón. Hemos acertado con donde estamos. Por ahí iremos a lo demás. Vale. Pues vamos a volver a la derecha. A ver si podemos cargarnos a esa cosa. ¿Podré subir por aquí? Sí. Pues vamos a enfrentarnos a esta cosa que hemos visto. Marmu. Oh, la reina. Viene la reina. He estado esperando tanto tiempo y ya casi está aquí. Estoy a punto de explotar. He mantenido a salvo este jardín sagrado y lo he mantenido a salvo todo este tiempo. Y pronto la reina regresará y me enseñará a volar. Deberíamos esperar juntos, forastero. Deberíamos jugar juntos. ¿Te vas, Sori? ¿Te vas? Retar al guerrero onírico. Venga. Vale, este rebota contra mí. Lo bueno es que le hago rebotar. Sí, le doy, claro. No me sé curar. No me puedo curar. No me puedo curar. No me puedo curar. Ay, tenemos el banco al lado. Qué putada. Buah, yo no sé si estoy sumando las muertes, ¿eh? Por cierto. No sé. Maldito ratón, tío. Quítate de en medio. No sé si estoy sumando las muertes. Venga, va. Como una pelota de fútbol. Uy. Me he precipitado. No sé si no. Joder. Vale. Se murió. Oh, extraño. Eres fuerte. Mucho más fuerte que yo. He estado esperando mucho tiempo, Forastero. He luchado durante mucho tiempo, Forastero. Estoy muy cansado. La reina pronto estará aquí. Necesito dormir un poco. Despiértame cuando llegue la reina, Forastero. Quizás nos enseñe a volar a los dos, Forastero. Sería divertido, ¿verdad? Protector de las raíces y hojas. Te honramos. Vale. ¿Qué he dicho que no iba a hacer sin tener cura? Ir por ahí. Vamos por ahí. Tener cura, no. Sin tener banco, ¿no? Ah, mira dónde estaba. Buah, pues ni me di cuenta de que era ahí. A ver, ¿qué tenemos aquí al fondo? Joder, macho. Es que me los como todo el rato. Me cago. Ay, Dios mío. Aquí duerme la descendiente del traidor. Malditos pinchos. ¿Quién es la descendiente del traidor? Joder, con los pinchos, macho. ¿Pero qué pasa? Maldita zona, macho. Maldita zona, macho. ¡Ojo! Tío, no sé si llevo bien contadas las muertes, ¿eh? No sé si llevo bien contadas las muertes, ¿vale? Tenemos un rayo. Un rayito negro por aquí también. ¡Madre mía! Los rayos negros de... Los rayos... Voy a ir por el otro lado. Negros del mal, macho. Aster ha dicho antes, de forma muy amable, que me merezco que os quedéis, pero no. O sea, me estoy muriendo de forma muy estúpida. Estoy siendo muy inútil hoy. Muy, muy inútil. No me merezco que se quede nadie. Dios mío. Qué desgraciada. No estás enseñando nada nuevo, Nui. Vete a paseo, Silence. Tío, te tenía precio, ¿eh? Pero si me vas a decir estas cosas tan feas, no sé yo, ¿eh? Ojo. Ojo. ¿Qué habrá por ahí? Recuerdo que odié esta parte. Yo estoy odiando muy fuerte toda la zona. Pero no, tío. Pero ¿por qué? Pero toda la zona sin excepción. ¡Salta! ¡Noooo! Eres maravillosa hasta para morir. ¡Ay! ¡Ché! No me hagas la pelota. ¡No! 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 ¡Joder! ¡Tío! ¡No! 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 ¿Pero por qué? ¡No! ¡Pero por qué! ¡Qué! ¡Ah! ¡Tío! ¡Gracias, Frank! Ese bicho, ¿por qué cada vez está más abajo? ¡Me cago en la puta! El corazón de Nui es más rápido que el de Usain Bolt ¡Maldita sea! Joder Javi, llevo odiando este sitio muy mucho antes de llegar justo a esa pantalla Pero muy mucho Esto está plagado de plataformas y de pinchos Parece hecho a propósito ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!